Good morning, buenos días, buenos días, para arriba, para arriba, que hoy es el primer día de clases. ¡Monkey! ¡Monkey, monkey, monkey, monkey! ¿Qué era, papá? ¡It's wakey, wakey time! ¡It's wakey, wakey time! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué ñiñucho, ñiñucho! ¡Ay, ay, ay, a ese galencito, ese galencito le gusta hacer cebolita en la mañana. Ándale, papá, ya levántate. Ok, aquí ya les tengo sus uniformes listos, hoy van a llevar pantalón khaki con la polo azul marino, los dos pueden llevar pantalón azul marino o khaki, y estas Tienen blancas y verdes Pero hoy se van a poner azules Así es que ya están aquí listas Y planchaditas para que nomás se cambien ¿Estás emocionado, papá? ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso? ¿Eh? ¿Y tú, Gael? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Sí? Ok, pues, a cambiarse Ok Ahora vamos a peinar Estas Little Mankies Vamos a peinarlos Papá, te puedes quitar la mochila ahorita No ocupas ahorita para peinarte Amanecieron bien emocionados Ponemos la mochila y todo Rapidísimo Ay, Galencito ¿Cómo hace que no? ¿Cómo hace que? Ahí hay agua ¿Cómo hace que no te peinaba? En todo el verano No se peinaron, yo creo Una poquita de esa Y le voy a poner un poquito de esta Porque esta ayuda a mantener así como que Esta es más chiclosa Ok One down Alabarse los dientes Hola, hola, flebes ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a este canal Si son nuevos o están de regreso Muchas gracias por estar aquí acompañándome El día de hoy es Pues como ya vieron lo del principio, ¿no? Y el título Es el primer día de clases de mis chiquitines Este Año Veinte, veintidós, veintitrés Ya sé que ya les he grabado Este Tipo de videos antes Pero pues yo lo quería grabar Porque Yo quería que me quedara de recuerdo Hoy me estuve levantando a las seis de la mañana Para empezar a helarme yo Para cuando se llegara la hora de levantarlos a ellos Ya estuviera lista Pero como pueden ver Todavía miren como ando con mis dueñas Ya me cambié Ya planché mi ropa Con la panchera de los flebes Este Me pinté y todo Pero todavía me falta hacerme el pelo Y les tengo que hacer desayuno Ya se cambiaron ellos todos Pero me falta hacerles el desayuno Así es que pues Vamos a empezar El Gael lo te puso muy chiquión ahora Este Y hoy quedamos en que no iba a llevar un lonche Porque Miren que le compré todas estas fregaderas Para cortarle los sándwiches Y todo el rollo El año pasado Porque no quería llevar lonche Le compré su lonchera Y le compré Este Su cajita y todo eso Pero O ayer quedamos de que no le iba a hacer Todo ese maricenque Porque Pues yo sabía que iba a andar a las carreras Y no me preparé como No le compré cosas como especiales Para que llevara de lonche Está solamente lo que Pues lo que comemos aquí en la casa No compré juguitos ni cositas así Para que llegue a la escuela Entonces Pues hoy el aldito también no se la va a hacer en el chiquión ¿El aldito? ¿No te la vas a hacer en el chiquión? Sí Porque Al aldito no le gustan Los Al aldito no le gustan los huevos así revueltos Scrambled Pero Dice que Dice que es alérgico Pero me dijo Que hoy Que hoy no me la iba a hacer de De emoción Les voy a hacer sopita con huevos Y sopita con huevos para nosotros es Agarras las dos tortillas Las partes así no Y luego como que las rompes Y las echas al sartén Esa es la sopita con huevos para nosotros Que se dore poquito la tortilla Y luego pues ya le voy a comer el huevo Son las 7.14 La puerta de la escuela No la van a ser hasta las 7.45 Y nos queda aquí como a 5 minutos Entonces Como a 5 minutos La escuela Está como a 5 minutos Sí Está como a unos 5 minutos La escuela Pero en lo que salimos Todavía miren mis fachas Este En lo que ando allí En lo que se empieza a calentar esto Voy a tratar de De no ensuciarme Todavía tienen que llenar Sus dedos de agua Ah miren No se los había enseñado Este Le estuve Encargando Estos Botes para la agua Del Yeti Le había comprado uno A mi esposo Para el día de Para el día de los padres Le compré Le encargué este Mi esposo El día de los padres De los Dodgers Este Porque La verdad que sí Mantienen la bebida Súper Súper helado Por horas O sea Horas O sea El hielo puede estar aquí Toda la noche Y no se derrite Y le estuve comprando Este A Aldo ¿Prestá verlo? O el Gael El Gael también trajo el de él Le compré uno al Gael Con su Personalizado Porque Por lo regular Te cobran Por personalizártelo Pero Tenían esa oferta De que estaba La personalización Gratis Cuando compré este Sí pagué Porque pues eran Son Son personalizados Pero estuve Comprándole este El Gael Pues es el número 7 En el juego Y pues Este es de mi esposo Pero el Aldo Ya se dueñó de él Le tengo que comprar uno Porque pues así Es más fácil De que Ya lo traen En su morralito Y ya nomás Se lo cuelgan Y pues ya Así se van a la escuela ¿No? Así es que Todavía tienen que llenar Sus botes de agua Eso todavía tiene ojos ¿Por qué? Porque yo no les voy a llenar eso ¡Ey! Eso todavía tiene ojos El Gael pero tiene hielo Mira, el de Gael pero tiene hielo Nomás que El Gael en cuanto lo agarró Lo llenó de todos los estiques Que le mandaron ¿Verdad Gael? Sí, de Aaron's birthday Mamá Y de mamá Les voy a hacer Les voy a hacer tres ¿Van a comer dos huevos O nomás vas a comer uno? Voy a hacer dos Ok Les voy a hacer tres huevos Porque ya con las dos tortillas Ya se hace bastante Y Bueno En lo que cocino también Me voy a hacer mi té No, es que yo ¿Qué ando que desea? Yo cuando es Hora de la escuela Así, o sea Así me verán Así ando que Una mañana normal En mi casa Desde el día de la escuela Este es uno de los test Que me estoy tomando De skinny Skinny fed Una de esas bebidas Que me están leyendo En el Facebook No sponsor No, no, no Es not sponsor Ya quisiera que me estuvieran pagando Este Ya ven que Este Les digo que Ya que cumples Ya que pases de los 30 Ya el Facebook Ya no sabe más que Andarte El Facebook Ya no sabe más que Andarte Promoviendo cosas Vino para La celulitis Para la Desintosificación Y la fregada Estuve comprando Este colágeno Pero este me lo tomo Hasta la tarde Pero en las mañanas Me tomo este té Que la verdad Si siento que me ha ayudado Con La digestión Así es que Me voy a hacer Mi té Y ese me va a dar un Walking like you Porque este ya está Al agua caliente Ya está Hueliendo A huevo Cocinado Ni he tenido Ni me he hecho Mi desayuno Porque anoche Me puse Me puse A hacer Otras cosas Y no me liste Ni mi ropa Ni mi desayuno Y ahora Pero Bueno Mientras que Se me hace El té Vamos a guardar Las tortillas Este como hacen Hijo de Hijo de ¿Puedo tomarla? ¿Quieres leche? No, no quiero ¿Me sirvo leche? No, no quiero ¿No? ¿Agua? I already have water ¿Me hago cuenta que yo tenía jugo? Ok No, estoy tomando ¿Vente? ¿Tú lo vas a llevar agua? Yeah Tengo que ir a comprar un morralito A esos ¿Por qué? Min Minato Porque Pues como les dije Este es de mi esposo Y estos niños Ya se lo llaman de él Eh Ay no Apenas Anoche Barrí Y todo Ya está el piso otra vez Ya siento la basurita Ellos siempre Con que echa Tus huevitos ¡Aldo! Gael Vénganse Ya lo había mandado al Gael A lavarse los dientes Y nada Que se lo voy a tener que lavar otra vez ¿Este? ¿Un little baby water bottle? Ay que hermosa mi Galen Ay Galencito ¿Eh? O Cholo ¿Tu qué? Cholo chicken Ah si pues Andale pues A comer Es uno nomás Bye mi Javiercito Este es su Último Primer día De clases Que tengas un excelente día Love you Ya otro que se me gradúa ¿Verdad pa? Ok plebes Ahora si Ya vamos A la carrera Como siempre Porque Pues como me iba a ir Greñuda ¿No? Y más ahora que es el primer día de clases ¿Cómo va a llegar la mamá del aldito Y el gael todo Agreñuda Allá a la escuela A dejarlos Hoy si me pienso bajar El año pasado no me bajé ¿Por qué? No El año pasado los dejé ¿Por qué? Porque Había un destapay Allá en la escuela Pues ya saben Cómo se pone el primer día de clases ¿No? Pero Este año dije No lo voy a encaminar hasta allá Y me voy a parquear un poco más tarde Un poco más lejos Un poco más tarde Ya voy Pues cambio de planes No me voy a bajar nada Mi plan era parquearme Y bajarme con los plebes Pero está aquí O sea El tráfico está Está Fuera de control Ya saben Está fuera de control Así es que me voy a arrimar aquí Lo más cerquitas Y los voy a dejar en la orillita Porque si me bajo Cállense No me voy a No me voy a salir de aquí Es que Todo el tiempo Pues estas Las escuelas No quedan Todo el tiempo Yo pienso De la saga No se hace ¿Dónde está el papá? ¿Quién va a salir de aquí? No Pues esperen Ahorita que llegue Allá al stop Y ahí ya se bajan Y Aldito Porque de todos modos De aquí del cerco Para dentro de la escuela Ya no los dejan Ya no dejan a los papás Entrar a la escuela Así que nada más Los puedes acompañar Hasta el portón Entonces pues No es como que lo puedo Acompañar a la clase Tampoco Que nunca lo he podido Acompañar Ni cuando estaba Más chiquito Este Porque por cuestiones De seguridad No te dejan Llevarlos al salón Solamente De afuerita Ya de ahí Enfrente Adelante Ellos se lo llevan Así es que El Aldo Va a ir A llevarlo A su salón Ok Ok mangui Esa es la puerta Que les digo Que ya no puede cruzar Este Allá van mis plebillos Bueno Ya los dejé Ya voy para el trabajo Ni le he tomado Ni le he tomado A mi té Tengo la boca Seca Seca Porque Estos corre corres Y hoy se me ocurrió Endularme el pelo En vez de lasearme Lo que hubiera estado Mucho más rápido Pero ya traía eso en mente Pero si Mañana Me voy a organizar Un poco Mejor Para no andar Tan A las carreras Y pues obviamente No voy a andar grabando Entonces Va a ser Un poco más Relajado Pero si Pues ya voy para el trabajo Este En la tarde Bueno Ahorita ustedes aquí Lo van a ver enseguidita Ya que lleguen Los plebillos de la escuela Este Ya en la tarde Pues Laticamos Un poquito Con ellos A ver como les fue Entonces Y aquí están los Muchachones Miren que guapos El galto Meten los pinches tenis puestos Pero el galto El odio se los quitó Un pedaldo Ajá Y listo Mira foto en la mañana Ustedes Ay que hermoso Mi galencito Como estuvo Su primer día de clases How was your first day? Good Good? Boring Boring Ay si cabrón Vea que nomás Le den la tarea Pues Como pueden ver Ya estamos Ya para dormirnos Hoy fue un día Muy cansado No manches Sentí como que Trabajé 20 horas O más Yo creo Me siento Así como que Cansancio en los ojos Me levanté Hoy más temprano También O sea a lo mejor Yo pienso que por eso Y anoche si me acosté Un poco tarde Pero Pues Estos niños Estos niños tuvieron Un buen día En las clases Este Este niño Anda de negativo Pero deja nomás Que no lo lleve La práctica del béisbol A ver si va a andar Así con sus cositas Este Pues ya mañana Hacer otro día Hoy Pues ni les dije Ahora siempre les digo Que ya es Hoy Es martes 16 De agosto Hoy empezaron El primer día De clases Al galencito No No le tocaron Todos los niños Y niñas De su clase pasado ¿Qué significa eso? Él tiene una amiguita Que se llama Olivia Y no le tocó en su clase So he was like A little sad Porque Olivia No le tocó Ni alito la que Ajá No Ajá No Sí No 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 Por favor Por favor Por favor Bueno pues Los esperamos En el próximo video Adiós 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 Adiós